Dímelo, dímelo, dímelo Especial dedicación Para Daniel López Adam J.F.A. Como venía de abajo Muchos me dijeron que de morro estaba loco Ahora que la ando pegando Ya me he dado cuenta que los locos eran otros Vida solo hay una, por eso hay que chingarle No queda de otra que se viene a atorarle No ando en malos pasos aunque me críe en la calle Pues desde abajo es donde la gente chingona sale Vida solo hay una, por eso hay que chingarle No queda de otra que se viene a atorarle No ando en malos pasos aunque me críe en la calle Pues desde abajo es donde la gente chingona sale Soy calmado, pero no confiado porque hay tanto farsante No la pienso dos veces Yo prefiero ir con la mirada hacia adelante Hay muchos cepillosos Se jalan la greña al ver al morro tan constante Hay morros de mi edad Pero que se tambalean y en corto tiran los vantes Pero yo salí fibra porque no me tambaleo Aunque para llegar a que un tiempo la pase feo Yo soy derecho, nunca me ando con rodeo Siempre respetuoso pero de lejos los leo Los leo y los veo Yo no me olvido de que me apoyo de abajo Gracias a Dios que ahorita me sobra trabajo Aunque la chamba está segura no relajo Yo vine por todo, me cansé de estar abajo Soy un vato sencillo, agradezco a mi gente De Michoacán, de Sinapecuaro, pariente Por eso ando aquí chingando diariamente Para cumplir todos los sueños que tengo en mi mente A veces destapando porque hay que tomar descanso A veces he querido rajarme Pero soy un guerrero, por eso avanzo Vida solo hay una, por eso hay que chingarle No queda de otra, aquí se viene a atorarle No ando en malos pasos, aunque me críe en la calle Pues desde abajo es donde la gente chingona sale Vida solo hay una, por eso hay que chingarle No queda de otra, aquí se viene a atorarle No ando en malos pasos, aunque me críe en la calle Pues desde abajo es donde la gente chingona sale Allá por Tijuana, por todas las anchas con mi camarada ángel Destapando unas guamitas Siempre recordando pa' lo que no había antes Ahora poco a poco va sobrando y ni la creo Que para llegar acá un tiempo la pase feo Disfruto el proceso aunque a veces me tambaleo Pero me enderezo del renglo, no quito el dedo Acá ando en California cortando pura fresita Me vine contratado a estar lejos de casa agüita Pero hay que buscarle porque nada es regalado Ya tengo un ratito jalando en el otro lado Amante del fútbol, esa es una de mis pasiones Aunque yo soy bien leña ya me tocaron traiciones Agradezco al señor Araro por las bendiciones Gracias a mi familia que piden sus oraciones Especial dedicación para Daniel López Hasta California Y puro Michoacán Adán Corta FW 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 ¡Suscríbete al canal!